El Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz ha acogido la presentación del pregonero de las glorias gaditanas, Gabriel Solís, a quien le doy un cariñoso beso delante de todos los espectadores de Cádiz, delante de todos los espectadores de Cádiz, porque estamos todos muy contentos de que usted sea el primer pregonero de las glorias. Muchísimas gracias, porque yo toda mi vida, yo no he nacido en Sevilla, pero por circunstancias de la vida, me he vivido a Cádiz con un año y medio, y yo siempre me he considerado gaditano, tan es así que en los setenta y tantos pregones que llevo en Sevilla, siempre cuando me presentan dicen, el gaditano sevillano, nunca dicen el de Sevilla sin el gaditano sevillano, porque yo me siento muy gaditano, he vivido desde lo que es la infancia, que es lo más hermoso que te queda en la vida, hasta la madurez que me fui con 56 años a vivir a Sevilla, pues todo lo que me llevo de Cádiz es lo más importante, y una cosa muy importante es que yo tuve un solo hermano que nació en Cádiz, precisamente, y murió en Cádiz, en la Plaza de Minas jugando conmigo a la pelota, y eso lo llevo en mi corazón, y es gaditano, y yo nada más que por eso me siento quizás más gaditano todavía.